México es un país caracterizado por su diversidad cultural, la cual se ve reflejada en cada uno de sus pueblos, barrios, ciudades, etnias, regiones y estados con características propias, pero a la vez comunes. Algunas costumbres, tradiciones y lugares inspiraron a escritores, músicos, pintores, poetas, cineastas, maestros e intelectuales que, con sus creaciones difundidas en el país y en el extranjero, contribuyeron a identificar la cultura nacional con la llamada cultura popular. Grandes pintores como Frida Kahlo y los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, influidos por el arte popular mexicano y el arte europeo, difundieron a través de su pintura el valor de la historia nacional, en especial de la revolución, así como escenas de la vida de campesinos e indígenas, entre otros temas. Célebres músicos como Manuel M. Ponce, Candelario Huizar, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas realizaron grandes composiciones con las que trataron de expresar la realidad nacional. Los problemas con las tierras, la difícil vida de los indígenas y campesinos, la crueldad y violencia de la revolución se volvieron temas de la llamada novela de la revolución, donde destacaron autores como Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Francisco L. Urquizo y Rafael F. Muñoz. Por otra parte, los medios masivos de comunicación, como el cine, la radio, la industria disquera y la televisión, lograron una mayor difusión e influyeron de manera importante en la cultura nacional, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. El cine, que tuvo sus inicios en nuestro país al terminar el siglo XIX, se convirtió en una floreciente industria que entre 1932 y 1955 ganó el afecto de la mayoría de la gente, porque en sus películas se veía reflejada sus vidas y sus aspiraciones, lo cual contribuyó a construir una identidad nacional que fue reconocida en el mundo a través de las actuaciones de ídolos populares como Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, María Félix, Pedro Armendariz, Dolores del Río, Germán Valdés, Tintán, Sara García, Joaquín Pardavé, El Santo y otros más. A través de la radio, cuyo primer programa se transmitió en 1921, el público no solo se divertía e informaba, sino que también se identificaba con los valores que se difundían en distintos programas, como las radionovelas, los noticieros y los concursos. Al mismo tiempo, la radio sirvió para que la gente inclinara sus gustos hacia los artistas del momento, cuya música y canciones fueron consideradas una expresión de la cultura nacional, como las composiciones de Agustín Lara. Con la televisión que inició sus transmisiones en la década de 1950, las familias comenzaron a introducir nuevas costumbres en su convivencia diaria. Los estilos de vida, las ideas, las creencias y otras actividades realizadas por sus artistas favoritos, influyeron en el comportamiento de la mayoría de la gente y contribuyeron a producir nuevas formas de expresión cultural. La televisión, con su poder magnético, fue utilizada también para llevar educación a las poblaciones geográficas aisladas, a través de los proyectos de telesecundaria. Después de 1950, la cultura nacional unificó sus formas de expresión y sus costumbres gracias a la influencia de los medios masivos de comunicación.